Todo nacimiento lo es de la oscuridad a la luz. La semilla tiene que ser hundida en la tierra y morir en la tiniebla para que la más hermosa forma luminosa se yerga y se despliegue frente a los rayos solares. El ser humano es formado en el seno materno y sólo desde la oscuridad de lo carente de entendimiento, del sentimiento, de la añoranza, esa madre señorial del conocimiento, crecen los pensamientos luminosos.